Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, te saluda tu brujita Luna John, yo hoy traigo para ti predicciones Capricornio para el amor para este fin de semana. Ya sabes, suscríbete al canal de YouTube, activa la campanita y tendrás notificaciones cada día. Para el amor Capricornio que aparece para ti este fin de semana, cosas que tienes que tomar con cuidado, yo sé que eres un signo un poco caprichoso, pero nada puedes hacerla al alocada, nada puedes hacer de una manera despreocupada, porque recuerda, si tienes pareja o no tienes pareja, hay muchas cosas que tienen que buscar estabilidad. Uno piensa que el amor es un juego, estás con una persona y no te interesa tanto hacer algún cambio, entonces ahí puedes tener una pérdida. Este fin de semana enfócate en cambiar las cosas, en buscar seguridad, en tener un poquito más de preocupación en algo, en alguien que piensa que estás jugando o que no tienes seriedad en una relación. Esto te dice, ordena tu mente, tienes la carta de la justicia, tienes muchas ideas, pero tus ideas son más laborales, tus ideas no son tanto de amor, no estás buscando tanto el sentirte bien. Entonces, si tienes pareja, mucho cuidado, porque ahí alguien puede perder estando a tu lado, entonces te vas a perjudicar y también podrías perjudicar a una persona en una relación. Vas a estar muy, muy pensativo este fin de semana, porque alguien te va a hacer acordar lo que prometiste y ya lo sabes. En temas de amor, cuidado con las discusiones, con los enfrentamientos, tienes la carta de la torre y esto te dice que seguramente puedes pasar por un momento de crisis. Algo vas a decir, algo te estás guardando, algo no te gusta, entonces lo puedes soltar y esto puede generar un pleito, una separación, es como un momento tenso. Entonces, ya lo sabes, aléjate de estas situaciones un poco frustrantes, la fragilidad en tu vida sentimental puede estar acompañándote y esto te dice, piensa bien antes de actuar, analiza las cosas, no hagas todo de una manera despreocupada, porque si no las personas se van a alejar de tu vida. Puede ser la pareja, puede ser la familia o los amigos. Mucho cuidado con esto el fin de semana. Igual ya lo sabes, suscríbete al canal de YouTube, activa la campanita, tendrás notificaciones todos los días y te dejo mis redes sociales para seguir en contacto. Nos encontramos el próximo video. Chau.